El mar de la misa, el mar de la misa, el mar de la misa, el mar de los dos momentos, las dos sufriendo, no hay nada que mirar de razón, pero se miraban de su mar del tiempo. No se volan creerlo, al mirar de espacón, que fue a contar la risa, no se volan creerlo, no se volan creerlo. lâ numa raza depirar a nivel terhhh ¡Vinca omei mariachi! ¡Vinca omei caralmo! ¡Vinca! ¡Vinca! ¡Vamos! 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 ¡Vinca omei! ¡Vinca omei! ¡Vámonos, vámonos, que lo tenemos todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Tienes la funcionando. ¡Vamos! 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 ¡Queremos más arriba ahorita ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un corazón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!